La idea se gestó a través del impulso natural y el amor que tenemos a la música. Tres amigos que hemos compartido distintos escenarios, corales mayormente, y que necesitábamos expresar nuestro amor por la música a través de una intervención cultural en la ciudad de Concepción, que no solo llevara y reviviera el alma artística entre nosotros, sino que también valorara el patrimonio cultural típico y autóctono. Creemos en esto de valorar lo nuestro, más que lo extranjero. Pero entonces, a través de mucho ir y venir de ideas, principalmente guiados por la idea de Sara, de poder rescatar lo cultural, lo penquista, lo netamente penquista, decidimos que para tener la ciudad de música había que empezar por nuestras galerías. Nuestra cercanía a la música coral hizo que los consideráramos y que tuviéramos mejor respuesta y pudiéramos contactar más fácilmente a los coros participantes. Seis agrupaciones, dos bandas y cuatro coros. Primero que nada, que felicitar a las personas que hicieron posible esto, por todas las instituciones. Creo que es una experiencia bonita, nueva, no sé si original porque puede que hayan algunas cosas parecidas, pero para nosotros nueva. Una experiencia buena, entretenida, cumple muchas funciones. Como decía el mismo al momento de partir, el llevar instancias de cultura que normalmente se hacen recintos cerrados, poder llevarlo a lugares que te sorprenden. El impacto es una primera cosa. El encontrarse de repente con un coro, con grupos musicales en general, en galerías, que no sea la música popular. La música popular uno la puede encontrar más fácilmente en la calle. Entonces, primero el impacto. Segundo, el generar quizás, no vamos a pretender con eso generar un público, pero sí por lo menos, como dicen por ahí, un poquito como el bichito, de poder decir, oye, acérquense a este otro tipo de música. No solo es lo que se vende comercialmente, y lo que se ve de manera mucho más habitual y fácil en la calle. Creo que el impacto es importante. Por lo demás, obviamente, hay siempre, en este tipo de actividades, hay situaciones de enlace con otras instituciones que apoyan esto. O sea, hay una vinculación en el fondo de lo que es las agrupaciones artísticas o las instituciones culturales de la ciudad y las instituciones comerciales, en este caso, y cívicas de la ciudad. En las recepciones generales fue bastante positiva, fue bastante buena. La gente de las galerías se sintió muy agradecida de que pudiéramos realizar estos conciertos. La mayoría de ellos querían más conciertos aún. Nos están pidiendo que sigamos, no sé si demos abasto. Entonces, eso también es lo que uno busca como retribución. Que el proyecto impacte, que el proyecto guste, y que se abran nuevos espacios, no solo para nosotros, sino para los artistas en general de nuestra ciudad, a que puedan exponerse y expresar su arte en estos patrimonios culturales, arquitectónicos, sociales y comerciales. A mí me gustaría, y de hecho, esta es una experiencia que todos nos pillamos por primera vez, entonces, por lo tanto, habría que... las cosas que se pudieran mejorar, evidentemente, siempre van a estar ahí presentes, y de todos lados, tanto de los organizadores, como de los que participamos. Hay que seguir apoyando todo este tipo de cosas. Todos trabajamos en lo mismo, por ahí hemos hablado con algunas personas del ambiente cultural de Concepción, que trabajan en creación de eventos, etc. Y claro, todos tenemos que potenciarnos, no se trata de que, mira, tú hiciste esto, ah, no, no me gusta, yo hago esto otro. No, hagamos esto. Y esto creo que es una buena instancia, o sea, sumar, en ningún caso ni dividir, ni restar. Tenemos muchas ganas de realizar nuevas versiones del festival, en realidad, cuando lo planeamos, queríamos que se transformara en un evento trascendente, algo que marcara a la ciudad, y que pudiera realizarse aún después de nosotros. algo que sea nuestro, algo que sea, que nos identifique. Y por lo mismo, tenemos todas las ganas de realizar nuevas versiones, mejores versiones, más grandes versiones del Festival Musical de las Galerías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!